¡Último bloque! ¿Por qué? ¡Último bloque! Ya termina, pasó tan rápido el programa Pero no se tiene que poner triste Tenemos un año por delante del programa Sí, pero pasó tan rápido Que a mí me gusta, a mí me gusta ir, hacer las notas Disfrutar, la verdad que Me deja muchas cosas ¿Las pausas acá les gustan? Sí, bueno, se vive todo Es complicadito Se va a venir un programa en cualquier momento Bueno, último bloque Y usted siguió trabajando el fin de semana Con las Mami Chulas Así es, con las Mami Chulas Fuimos con Ezequiel Paoletti a un entreno de las Mami Hockey En World Lion Me mandan, no es que elijo El camarógrafo Me mandaron Arranca la novela No, 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 por favor Onur, Yerazade No, 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 Yerazade Nada que ver, Mami Hockey Bueno, es un grupo De mujeres, de mamás Que trabajan, tienen actividades Pero también destinan su tiempo Para participar y entrenar Con este deporte que es el hockey Que la verdad, ellas disfrutan mucho También hablamos con su profesor Que cumple distintos roles Oh De profesor Psicólogo Masajista De todo un poco Pobre tipo Pobre tipo Bueno, él nos hacía confesiones ¿Qué les parece si vamos a ver este entreno de las Mami Hockey? ¿Cómo es trabajar con un grupo de... La capitana me dijo que era un grupo de locas ¿Esto es verdad? Totalmente Locas, pero en el buen sentido Bueno, ¿cómo se portan antes, durante y después del partido? Antes, dependiendo mucho del estado de ánimo Son personas que anímicamente Que dan constante cambio por el... Por el día a día, sí O sea, por ahí amanecen bien, por ahí amanecen mal O bien tienen la lucha con el hijo La lucha con el marido Los esfuerzos que hacen para ir a jugar, etc Depende mucho del día a día Durante el partido, por ahí, muchas veces bien Otras veces muy mal También influye mucho el estado anímico Antes del partido Y después del partido son las mejores Se me hace a mí Después del tercer tiempo Se me hace que nadie le gane Entonces yo quiero que me hablen del tercer tiempo A ver, acá la señorita Se me va, se me va Venga, venga, venga Cuénteme ¿Qué es lo que se comparte en un tercer tiempo? Lomitos Cerveza ¿Sí? Salimos de la dieta Salimos de la dieta, salimos del entreno los viernes Permitido O sea, ¿y durante la semana se cuidó un poquito? No, sí, durante la semana sí ¿Y de vez en cuando se saca? No, no, no Viernes después del entreno Tercer tiempo obligatorio Yo quiero decir que yo las quiero mucho a mis compañeras De verdad, ¿no? Es un equipo muy lindo Un equipo más, sobre todo en la parte humana Y eso es lo más importante Y las valoro Y me gusta compartir mucho con ellas siempre Con el DT también ¿Algún gritito o algo antes de comenzar? ¿Algún saludo? Nos reunimos todas Cuando ingresamos la cancha Nos reunimos todas en círculo Ya serían los últimos segundos antes del partido Y es darnos fuerza entre nosotras Recomendarnos Tiramos los palos Abracamos todas en un círculo agachadas Y este... Bien, perfecto Ahora lo hacemos ¿Y con eso? Mostramos ¿Y ahora? Al grito de uno ¿Qué decimos? Para, para Se dice O'Lion Se lo dice bien fuerte Uno, dos, tres ¡O'Lion! Y bueno Estamos esperando Una buena venida de suerte Y de ganas de las compañeras Para seguir afrontando el torneo Y darle bien Hablando de suerte ¿Alguna escábala? Yo suelo ponerme alguna prenda No, pero nada Esa es privada Contame si no va a salir ningún lado Se dice Y bueno Contame Algún... Alguna cosita Alguna... Alguna... ¿Qué hacemos? Antes de entrar Y con eso entramos Así que todo el equipo Sí, todo el equipo ¿Cómo hacen antes de entrar? ¡Ay, señor, está bien lindos! ¿Cuáles son los temas que se hablan en un entreno? Y bueno, nosotros hablamos de todo un poco Tanto de hockey De nuestras vidas De nuestros hijos Maridos, novios ¿Ellos preparan brebajes para el equipo? ¿Rituales? Rituales No, no Bueno ¿Qué cosas hacemos para que todo salga bien Antes del partido? Y bueno, tratamos de concentrar Se están dictando por allá atrás Tratamos de concentrar De ponernos O sea, de mentalizarnos en el partido En el juego ¿Cuál es la que más se enoja? ¿La que reclama? ¿Y la que peor se porta? ¡DANILA! ¡DANILA! Ay, pasaba la nota con las chicas Impresionante Me divertí bastante Muy lindas algunas mamis Sí, bueno Todas son ¿Tengo que ir a todas casadas? No No tanto A ver, igual Que me interesa a los muchachos Más allá del deporte Por favor No tanto No, muy bien Muy bien Las mamis hockey Impresionante Que no solo son mamás Sino que laburen Y encima tienen tiempo Para hacer deporte Y está muy, pero muy bueno Y también el año pasado Salieron en la Copa de Plata Trajeron en el torneo nacional De las mamis hockey Que este año También van a estar participando Déjame agradecer A Daniela Fulco A todas las chicas Que se prestaron para esta nota Y con toda la buena onda Nos recibieron Un beso grande para ellas Bueno, llegamos al final Señoritas Se terminó El segundo Otra cancha De esta temporada Un programón Con el pencairre Muy bien para los Hay que decir Que bueno El que venga Tendrá que hacer más de 72 puntos Ya saben Ustedes Tenemos el Facebook A disposición Entran Ponen otra cancha Ponen me gusta Y escriben lo que quieran Suben la foto La sugerencia de las preguntas También como ya hicieron Las preguntas femeninas Al invitado Que se vienen Con todos los hombres Los hombres rosas Van a dar que hablar este año Y ustedes Mujercitas Pueden opinar ahí En la página del Facebook Manden sus fotos Del deporte Que están haciendo Sus videos Invítennos A sus entrenamientos A su deporte A su torneo Quiero agradecer también A gente Que nos escribió Y nos invitó Que vayamos a cubrir Los eventos A hacer el deporte Y ya la semana que viene Vamos a cumplir Con todos ellos Que nos escribieron Un hermoso año Un hermoso año por delante Así que ya saben Háganse amigos en Facebook En otra cancha Ponen me gusta Y forman parte De la familia Bueno Vivi Peralta Gracias por los accesorios Y los relojes Y los relojes hermosos A ver Aquí tenemos el relojito Podemos mostrar Mirá Impresionante El relojito De Vivi Peralta Y accesorios Muchas gracias Porque ella me pregunta ¿Qué es lo que tenés puesto? Y de acuerdo a eso Me envía todo Ahí está el relojito azul En combinación para hoy Lady Glam La buscás en Facebook A Vivi Peralta Una grosa Viviana Peralta Que nos va a estar acompañando Con los accesorios Y relojes Esta temporada Así es Y también dejame agradecer Porque hoy estoy vestida De cabeza A los pies Sí Bueno no tan Qué bruto Como si le estés la encima Pero bien Ah bueno Muy bien Roberto Filippini Los cabellos Impresionantes El brushing Con puntas para afuera Después tenemos El vestidito De La Mala Muchas gracias a Eugenio Prieto Pero parece dos segundos Pero por favor Es que ya me hizo parar Pero vamos a mostrar Bien el vestido Ahí está Ahora ahí tenemos Los zapatitos Que son de Pucci Que son doraditos Y ahí tenemos Ahí vamos Un poquito de movimiento Es como Marilyn Sí Marilyn Ojo Marilyn Porque Bueno era blanco El de Marilyn Bueno Hay una amplia diferencia Es Marilyn Ahí está hermosa Muy bien Muy bien Impresionante Los calzados de Pucci Muchísimas gracias A las chicas Que me tratan muy bien Bueno llegamos al final Pero no sin antes No en este estudio Hubo festejos No sin antes Enviar un hermoso abrazo Y saludo A nuestro querido director Rodolfo Pina Porque el hombre cumplió 50 años Y lo festejó En este estudio Pero nosotros no estuvimos Y nosotros no estuvimos Eh No vamos Dichosos los que estuvieron No vamos 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 Por favor Filan Nos vemos Chao gente Hasta la próxima Nos vemos Chao 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 Fuiste toda mi felicidad Fuiste mi felicidad Devuéltenme la vida Devuéltenme la vida Fuiste toda mi felicidad